El Príncipe Blanco es un hombre de 58 años de edad, quien según las investigaciones sería uno de los más grandes proxenetas de menores de edad de la ciudad de Cartagena y quien llevaba tres años en Medellín. Alias El Príncipe Blanco fue capturado en el municipio de Itagüí. La investigación, para la cual hubo información ciudadana, y el operativo fueron adelantados entre la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía Seccional Caibas, Medellín. Lo que hacía él era ofrecerles 20 mil pesos a los niños y luego los inducía a consumir alucinógenos. Les ofrecía esto y tenía sexo con ellos y luego los amenazaba para que tuvieran sexo con otros adultos. Se espera que como alias El Príncipe Blanco fue condenado en 2013, no sea cobijado por la ley que busca rebaja de penas para quienes abusen de menores. Este hombre tiene en su contra una condena pendiente por purgar de 30 años y 7 meses de prisión por abuso a menores.